Bueno, básicamente yo diría que Celso Garrido Leca representa para la música académica peruana lo que representan figuras como Cislo o Gerardo Chávez en la pintura peruana y sin embargo está esta paradoja de que su obra se desconoce o se conoce de nombre o un par de obras suyas, las menos importantes y esto creo que se debe a dos cosas fundamentalmente por un lado la falta de inclusión de estas obras, no solamente de Garrido Leca sino de los demás compositores peruanos en las programaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional y luego está el hecho de que no hay prácticamente grabaciones, como tú decías que se pueden conseguir grabaciones de carácter profesional con toda la documentación necesaria es muy poco lo que se ha hecho Y justo en una entrevista que tú publicas a Garrido Leca se habla de esto había un desinterés en una época por los directores de la Orquesta Sinfónica o otros elencos de difundir a compositores peruanos, preferían extranjeros también se tenía este problema, ¿no? Tenemos que decir desinterés y hacerles un favor, hasta cierto punto porque la verdad es que muchas de estas obras, en particular las de nuestros compositores modernistas como Balcarcel, Bolaños, la primera época de Garrido Leca son partituras bastante exigentes, ¿no? con técnicas extendidas y una serie de efectos especiales, digamos y una dificultad técnica que no está al alcance, en general, de la mayoría de los intérpretes nacionales entonces son realmente contados con los dedos de una mano los intérpretes nacionales a los que les interesa y que son capaces de tocar estas obras Estamos hablando de obras que también son reconocidas a nivel internacional Ah, sin duda Porque hay compositores que han triunfado, digamos un poco la historia de siempre, ¿no? El peruano que triunfa fuera antes de su país Exacto Con buena... O sea, hablamos de una generación, en este caso la generación del 50 que es una generación de compositores importantes que han hecho una obra trascendente más allá de... Sí, son los más prominentes, en realidad, en la historia de la música peruana por lo menos del siglo XX ¿Estamos hablando de quiénes? De la generación de Iturriaga, Edgar Valcárcel, César Bolaños, Francisco Pulgar Vidal, Leopoldo La Rosa en fin, son varias figuras que además necesitamos en este momento para nuestra generación sería muy importante realmente enfrentar la obra magna que nos ha dejado esa generación y que está empezando a partir entre el año 2010 y el 2012 han partido cuatro de las figuras fundamentales de esta generación Valcárcel, Pulgar Vidal, César Bolaños, desgraciadamente, hace una semana Leopoldo La Rosa, es decir y hasta ahora no se les conoce realmente bien, ¿no? por estos factores que hemos conversado, ¿no? Entonces la idea de Clásicos Peruanos es intentar de manera totalmente gratuita difundir las mejores grabaciones que se tienen de estas obras que hayan sido hechas ya sea en el Perú o en el extranjero, ¿no?